El milagro de mi vida Siempre que me miras tanto más contento Porque quiero en cada beso besar tus labios y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo siento que se va llevando la mitad de mi vida Y amor te siento tan mía que hasta el roce de tu piel me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo que te quiera tanto como te quiero mi vida Y eres mi reina bonita te quiero con todas las fuerzas del corazón Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz y que me hacen sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y te haré contento Y sigo contento rimando en mi verso Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz y que me hacen sufrir siempre que tú no estás Oye, Pedro Juan Padilla Aquí toca tu muchacho Oye, Pedro Juan Padilla Oye, Quique Párez Estamos en tu tierra, mi hermano Y este es puro, mijito lindo, producciones Qué felicidad, siento al saber que soy el dueño tuyo Me siento dueño del mundo, y tú la dueñas de mí Siempre que me besan esos labios tan tuyos Que hacen que este vagabundo de los humanos se sienta el más feliz Y no canto a la tristeza, porque la miel de tus labios no deja entristecerme Y no canto al sufrimiento, porque el calor de tus brazos no me deja sufrir Eres tan sencilla y buena, que no hay con qué comparar ese amor que me tiene Por eso es que te mereces, todo mi canto de amor para que vivas feliz Que se escuche fuerte, y si eso no es amor Y entonces qué es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que en duda estás Me piensas, te pienso y te horario contento Y sigo contento rimando en mis besos Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces qué es lo que, por ti me hace llorar Entonces qué es lo que, cuando estás me hace feliz Y que me haces sufrir siempre que en duda estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces qué es lo que, por ti me hace llorar Entonces qué es lo que, cuando estás me hace feliz Y que me haces sufrir siempre que en duda estás ¡Gracias!